Nosotros como institución ya sabemos ser caritas repetidas, pero para nosotros esto es muy importante. Fuimos invitadas por la Asociación Social y por el municipio para estar presentes. Nosotros prácticamente venimos acá no solamente a dar la palabra, sino a entregar folletería para que sepan que alce en Villa Constitución todo lo que está haciendo, todo el tipo de estudio, tanto para hombres como para mujeres. No solamente eso, nosotros queremos que la gente se acostumbre que es el alce o alce y esté presente con una llamada por teléfono. En la institución la secretaria está trabajando de 9 a 12, a veces 11 y media, pero siempre va a haber gente para contestar esa pregunta a la cual quieren hacerle. Mari, en este tramo del año, ¿qué campañas se están impulsando desde alce? Bueno, las campañas, te imaginas que prácticamente, aunque vamos rápido en el año, que ya estamos en abril, las campañas van a ser todas, si Dios quiere. Hasta creo que entra próstata. Sí, no tenemos la fecha todavía y creo que vamos a tener un equipo de tres a cuatro médicos. Lógicamente que después va a ser ginecológicamente el papá Nicolau, la campaña de mamas, va a ser, a lo último se dejará la campaña de piel, pero realmente nosotros estamos continuamente trabajando. Y quiero decirles a la señora que no solamente estamos en una enfermedad, sino se están dando clases de yoga, que para nosotros eso es también una ayuda económica, porque ahora es muy difícil conseguir un poquito de dinerillo, como quien dice, y de esa manera la gente colabora. Vos imaginate que las cuatro o cinco campañas que se están haciendo no se le cobra absolutamente nada, tanto ni al hombre ni a la mujer. Entonces todo eso hay que abonarlo, gracias a los médicos que van de forma gratuita. La peor parte de la pandemia parece haber pasado. ¿Vuelven los cócteles de Alce? Vos sabés que lo estábamos pensando. ¿Por qué? No sé si volverá el cóctel este año. La verdad que si fuera por dinero, a nosotros se dé cuenta que nos sacamos todos los años la lotería, porque aparte de trabajar, cómo se gana, hace bien. Lo que pasa es que vos tenés que pensar que un cóctel prácticamente tiene el valor de una cena. Porque aparte de hacerlo, y eso es que lo hacemos todo en la institución, muy poco lo que se compra. Todo lo que se va a comprar prácticamente es todo lo que es la frutilla, fruta, qué sé yo, todo eso, ¿no es cierto? Y todo sale muy caro. Tenemos que estar balanceando, ¿me entendés? Es para ver lo que puede llegar a la tarjeta. Lógicamente que vos con una cena, vos después la gente se divierta porque tiene un baile, tiene... Nosotros no. Nosotros lo que pasa es unas tres horas de que la gente se pueda divertirlo más bien y que lo pase distinta a la institución. Pero se está pensando. Sí le queremos decir a la comunidad que vamos a sacar para subsistir una rifa. Que se va a hacer a partir de junio, julio, pero la gente va a saber cuándo la vamos a hacer. Recordemos el lugar y horario y días de atención en Alce. Alce, como siempre, está en Uquiza, en San Juan, y el número de teléfono es 477-902. A ustedes, muchísimas gracias, como de costumbre.